¡Ehhh! ¡Pasa muchas locas! ¡Pfff! ¡Ehhh! ¡Pasa muchas locas! ¡Aquí estamos! El señor que se ha quedado sin oxígeno y yo Juntos en la misma casa ¡Hostia! ¡Esa está muy cerca! Bueno, pues nada, aquí tenemos a Unocupa que ha venido a mi casa desde Sevilla a pasar unos días que bueno, ya nos vamos a ir a Madrid, cuando estéis viendo este vídeo ya estaremos por Madrid, por ahí haciendo cositas Travesuras, exacto Y bueno Nos hemos pillado un apartamentito por ahí por Madrid para pasar unos días Nos volvemos el sábado La Sevilla y yo a Murcia Y pues eso, que vamos a estar ahora mismo aquí jugando un ratito Pasando un buen rato Vamos a estar hablando aquí, señor Pancrasio y yo De todo, de todo, de todo Y yo quería decirte una cosa, Pancris ¿Qué cosa? ¿Qué opinas de Murcia? Muy bonita Eso era lo que tenía que decir Sí, exacto, exacto Mucha vegetación, muchos animales Las murcianas son muy guapas Eso es verdad Los murcianos también son guapos Eso es verdad, mírame Perdón Perdón, me he subido a la parra, ¿no? Te viniste, te viniste Me he subido Bueno, pues eso, que nada No, en realidad todavía no le he enseñado nada Ahora nos daremos una vuelta Porque como tampoco ha estado mucho tiempo aquí Pero bueno, ahora lo llevaré para el centro Y se dará una vueltecita Para el centro que se dará una calle, ¿no? Y a pegar un guantazo, Pancris Nos llevará a cenar por ahí, Pancris Que te pagas tú la cena, ¿eh? Hostia No, no, le tengo que pagar yo Que cuando me fui a Sevilla me lo pagó todo Y no me dejaba pagar nada el motherfucker Y ahora me toca a mí Y en Madrid va a ser igual En Madrid va a ser igual, amigo Que lo sepas No, no, no es broma Te voy a llevar a los mejores sitios de Murcia Te voy a llevar a... Si es que tú mismo estás de poder Corta, corta Bueno, pues eso, que vamos a estar jugando unos minijuegos Ya sabéis que podéis dejar un buen like Si os gustan los vídeos así juntitos Un reto, un reto de likes Pero, amigo, reto de likes Esto ya no lo está viendo nadie Ya lo han pasado para ver, Luis Eso es verdad Da igual, dejo un reto de likes Pero, estate Por cada gente que haya llegado hasta aquí Un like Ya ves, si estás viendo este vídeo Tienes que darle like Porque significará que eres puto amo Y le ha dado like Porque estás en esta parte del mundo Y vamos ya para adentro Que no sé ni lo que digo ¡Goutu para adentro! ¡Goutu para adentro! Menos mal que estás preparado, eh, amigo Oye, vamos a hacer una cosa Mira, los juegos que tú creas que se te dan bien No, porque no se te dan bien Todos Vale, pues el siguiente lo juegas tú Bueno, si es parkour no, ¿vale? Parkour me lo paso Yo tampoco soy muy bueno Pero bueno, este tipo Si tú eres pro parkour Ve, verdad, verdad, yo vivo del parkour Mira, de todas formas, mira ¡Que voy el primero, loco! Voy el primero Y encima soy el color amarillo Si sabes que yo, mi skin es amarilla Todo el mundo se ve amarillo No es por nada, no es por quitarte la ilusión ni nada ¿En serio? Si, amigo No, es mentira, ¿verdad? Es verdad Es mentira Es verdad ¿Lo dices de verdad? Me han adelantado, me han tapado Toma, venga, el siguiente, lo que sea, para ti Toma, ostia Uuu, este es el laberinto, el laberinto Amigo, que está liando el laberinto Corre, corre, nada, ya está, ya está, el pulpo, ya está Espérate, amigo, esto como... Oye, que es un teclado nuevo Con el control, tú corre con el control Yo te corro, yo te corro Va, va, córreme, córreme Yo te corro Esto es muy raro, eh Ay, ay, ay Oye, Pankri, por cierto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Qué haces, amigo? No, no sé Le he hecho lio a la araña Eres buenísimo, tú, Juan, a esto, ¿no? Amigo, calla, yo soy el mejor de los laberintos Uno ha terminado Sigue, 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 por ahí Por ahí, sí, 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 corre, corre Amigo, vaya Ha terminado uno, tío, Pankri Ha terminado otro Ha terminado uno, es por aquí Es por aquí, es por aquí Mira, 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 mira Hay que ir siempre a la izquierda, Pankri Ahí, 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 y a la izquierda ¡Vamos! 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 Pues no, amigo, esto está muy bien Oye, por cierto, amigo Es una estrellita ¿Qué quieres? Ahora que estás aquí en Murcia Eres la primera vez que venía a Murcia, ¿verdad? Es la primera vez que vengo a un desierto, sí Pero había agua O no hay agua Eso es mentira ¡Hay agua! ¡Dile a la gente que hay agua! Ahora ¿Cómo va a estar agua artificial? ¿Cómo no? No hay agua artificial Eso no existe Yo te quiero, pues entonces, ¿qué? ¿Entonces qué es esa agua? Pues natural Es real Se la robamos a todo el mundo Eso ya es más lógico Eso ya es más lógico, ¿no? La sacamos del segura A ver, me toca ¿Estás seguro? ¡Ja, ja! No, Pankri, no, eso ha sido muy malo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, vale, espera No, 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 ya estoy, 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 estoy bien Estoy bien, estoy listo Me estoy clavando esto un poquillo Pero bueno Voy Voy, 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 voy Oh my gosh Oh my gosh, amigo, que hoy he estado jugando parkour esta mañana Se tiene que notar el pro parkourismo Pro parkourismo ¡No! Me cago en 10 ¿Por qué me he tenido que caer ahí? ¿Por qué me he tenido que caer? Eres malísimo, tío Calla, 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 calla Calla, calla, calla Que todavía llevo el primero y todo ¿Se han caído? ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque, aunque se... Eh, Pankri, una Uy, vaya viste, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, pues me he caído, tío ¿Cómo me he caído? Y aún así... No sé, pero has quedado primero, eso es lo importante ¿Pero y por qué pone 114 y hay uno que pone 115? ¿Seguro? Que sí, amigo, mira Fíjate aquí Fíjate aquí ¿Qué segundo? Cuatro... Mira ahí está Primero, primero, chócala Va Te toca Te toca Oh, esto eres malísimo, ¿verdad? No, esto soy buenísimo Yo soy muy malo Pero estás... Estás con otro teclado y ratón ¿Te lo sabes de memoria? No sé de memoria ¿Cómo me lo voy a saber de memoria? No me sé ni mi nombre Espérate, ¿dónde está? Esto aquí Vale Vale Amigo, tú la sensibilidad... Tú eres muy sensible, ¿no? Sí, la tengo, la tengo bastante alta Y la sensibilidad también ¡Oh! Tío, hace, amigo Yo no lo puedo hacer Perdón, perdón, amigo ¿El oro? Ha acabado uno, tío ¡Olé! Segundo, segundo Está bien, está bien Quiero que me choque el puño también, amigo No, el codo El codo, vale El codo mola Esa es nueva, esa es nueva, amigo Esa es nueva, amigo Esa es nueva, amigo Esa es nueva la del codito El codito Pues, Fangri, no se te daba nada mal Yo de esto no suelo quedar el... No hago ni podio Eso también, amigo Para eso lo más traído, ¿no? Bueno, no, para eso he ocupado, por supuesto O el humo Esto, tú sabes que hay que saltar, ¿no? No Ya, ya, sí lo sé, sí lo sé Es muy fácil, amigo Y me viene por allí, me viene por allí el humo, mira Me viene por allí Ah, no, lol No, te viene por allí Mira, corre Una, dos Cuando yo te diga ya, eh ¡Ya! Pero es solo saltar, yo me muevo, eh Es solo saltar, ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos, vamos, loco, vamos! Esto es... ¡Uy! ¡Uy! Vamos, que quedan pocos ya, eh Quedan poquitos, quedan poquitos Te tengo que ganar ¿Te estás emocionando? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Que vas de los primeros, eh No te quiero poner nervioso Fuck No te quiero poner nervioso Fuck Fuck No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Vamos, que llevo... ¡Oh, my fucking! ¡Oh, my fucking! ¡Oh, my fucking! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking fucking perfect! ¡Vamooo! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay, señor, me he hecho un perfect creo ¡Hostia, Panky! Espera, F5, F5, venga, va F5, F5 Esto de tirar bol a mí Sí, esto de tirar la... Se te da bien Amigo, ¿tú corres con el control? Sí, corre con el control ¿Tú quién eres? Porque... Panky controla ante todo ¡Ja, ja! Cuidado, cuidado ¡Pero muévete, muévete! ¡No le des a la Q! ¡Oh, corre! ¡Que te tira! ¡No! 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 ¡Pero me siguen dando una vez! ¡Ya he muerto! No lo entiendo A lo mejor había lag Ha sido lag, lag, lag Hacker, hacker Hacker, chica gamer desnuda Hacker Gamer 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 Corta, corta, corta No, no corta, no corta No cortes, que si no luego tengo que hacer cortes y no mola, tío Eso a la gente no le gusta Es verdad, un youtuber editado Es verdad No, pero es que lo peor de todo es que haces un vídeo editado Con cortes y dices, ¿por qué haces tantos cortes, mago? No queremos que cortes tantos Pero vamos a ver si es más trabajo para mí A mí me da igual No cortes la pena, no cortes el vídeo ¿Tú crees que soy una...? ¡Woooh! ¡Te haces el mismo! Es broma, Nacho, te queremos Eh, aún así primero Vamos primero, 11 estrellitas Yo creo que vamos a ganar ¿Tú crees que vamos a ganar? Uh, parkurito, parkurito rico Oye, yo creo que el Minecraft sabe que me toca a mí Y por eso me dan a mí el parkur Mira, 3, 2, 1 Y go tú pa' dentro Sabía que había saltado mal Pero ¿qué me pasa, amigo? ¿Qué me pasa, amigo? No salto Es que al principio me cuesta porque me dan la velocidad Y entre que coge la velocidad, que la agarra, perdón Y que no la agarra, pues eso Ahora pone uno ya, uno ya ha acabado No, no, no Uno ya ha acabado Va tercero, amigo Voy tercero, acaba ya uno, ¿verdad? Es que... Una estrellita, una estrellita Una estrellita, una estrellita Bueno, es que a mí, mira, esto de que estás normal Y de repente te dan la velocidad No, me cuesta mucho Es una putada, amigo Pero ¿sabes que depende ahora mismo de mí todo, no? Eh... ¿Depende todo? ¿En serio es el último? Sí, porque es el último, amigo Pone que hay 7 de 8 Joder, madre que es el último No es por... Joder, madre que es el último ¿Qué es? Ostras, ¿tú eres bueno en esto? Yo soy buenísimo ¿Seguro? He ganado en todas ¿Has ganado en todas? He ganado en todas He ganado en todas He ganado un juego olímpico de esto De verdad Pero... ¿Habías hecho oro antes o...? Cada vez que has jugado esto te han dado oro Oro ¿Alguna vez te han dado el cobre? Lo siguiente a oro Lo siguiente a oro El cobre nunca te lo han dado, ¿no? Amigo, cállate Va... Esto por aquí A ver... Muy bien, amigo, muy bien Confío en ti, ¿eh? ¿Has visto? O sea... Mira, sin mirar... Sin mirar... Venga, corre Es que... Muy bien, muy bien, Pankyri Veo que eres bueno en esto Venga, va... Pero corre, ¿qué haces? ¿Qué haces, Pankyri? Pero ¿por qué eres tan al límite, tío? Yo tardo menos Parezco un viejo Amigo, me estás poniendo... No, eso no es Esa no era Esa no era Estás equivocado ya No me he equivocado Te puedes callar Estás equivocado ya Estás equivocado ya Estás equivocado ya Estás equivocado Un... Pero ¿qué haces? Va, amigo, no te pongas nervioso Va, va, va Amigo Pero ¿qué es aquí? Salta, salta Hostia... Es verdad, amigo Pero ¿qué haces, Pankyri? Amigo, esto no ha sido buena idea Esto no ha sido buena idea Claro que no ha sido... Tú querías perder, ¿verdad? No, amigo, quería hacer lo menos posible Salta ¿Qué haces? ¿Y por qué no me ha metido el dedo? ¿Por qué no me ha metido el ratón? Es que no hemos quedado ni terceros Amigo, hemos quedado terceros ¡Madre del amor hermoso! ¡Chocala! ¡Chocala! No, amigo, no No, corta, corta Ahora sí que corta Bueno, pues nada, pichas locas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Aquí con Delokupa Que se ha venido, que lo tengo aquí en mi casita Y que mira, mira que bonito Que ya sabéis que tenéis sus redes sociales Abajo en la descripción Su canal Os podéis suscribir Y darle mucho amorcito Ponerle en los comentarios Panky sos gay ¿Vale? Sus vídeos De nada, amigo Un novio para Panky No, eso ya no sé Una novia Una novia, una novia Es muy urgente, la verdad Es que sí Bueno, pues si te ha gustado el vídeo Ya sabéis que puedes dejar Un buen like, chicos, para más O dos Suscríbete, o dos, o tres, o cuatro Con todas las cuentas que quieras Como si nos meten bots a like A mí, yo eso Que lo haga más Preocupado Preocupado, ya ves Así que nada Lo dicho, like, favoritos, suscribiros por más Y nos vemos en la próxima, matafacas ¡Hasta luego! ¡Mua! Suscríbete ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!